En representación del Partido Colorado tiene la palabra el Edil Matías Guillama. Señora Presidenta, señores Ediles, autoridades nacionales y departamentales, señores, miembros de la prensa, pueblo de Villancina. Buenas noches para todos. Hoy nos damos cita para participar de un nuevo hecho histórico generado por nuestra Junta Departamental de Tacuarembó, celebrando parte de la esencia democrática y republicana de nuestro país, para darle un claro mensaje a la sociedad tacuarembóense sobre nuestro irreconciliable compromiso con la descentralización más allá de los partidos políticos. Estamos aquí porque estamos seguros de que no hay mejor camino hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que estableciendo cercanía con la gente. Me congratulo de pertenecer a una colectividad política que siempre ha luchado por la descentralización, por la diversidad de oportunidades, creyendo que todos y cada uno de los uruguayos tenemos algo para aportar en la construcción del país. Honrando las mejores tradiciones del vallismo. Pero también lo reconozco en este órgano representativo, legislativo, que no se queda en sí mismo, que no se ancla a las luces de la ciudad, sino que se proyecta hacia afuera y establece lazos con el interior profundo de nuestro departamento. Felicitar y agradecer a todos los funcionarios que hicieron posible esta sesión extraordinaria en Villancina. Estimados alumnos, ¿Te acuerdas de un gran exponente de la medicina al mundo? Podríamos decir tantos nombres, mujeres y hombres que han enaltecido la carrera médica. Sin embargo, no siempre se destaca ha sido por una mera cuestión intelectual o de excelencia académica. Se han hecho de un lugar en la historia por su humanismo nuestros médicos, por permanecer en el recuerdo latente de cada uno de sus pacientes. Uno de ellos ha sido el doctor Aguaybe Yoso Camargo, a quien estamos homenajeando el día de hoy. Hijo de trabajadores que le enseñaron desde su niñez a identificar el trabajo como la herramienta necesaria para progresar en la vida. Que le inculcaron el respeto y la solidaridad como una forma de relacionarse con los demás. Buen hermano de sus hermanos, los de sangre y los de su querido Paso del Borracho. Ese pueblito que apenas pasaba el millar de habitantes y que lo llenaba de tanto afecto. Reconocido por ser un adolescente inquieto por las causas sociales, atento a las inquietudes de sus vecinos que se subían al taxi de su padre como una suerte de confesionario. Hijo del Uruguay ballista que brindaba la posibilidad al hijo de un comerciante de ramos generales la posibilidad de cursar sus estudios cuando pudiera para transformarse en el primer universitario de su familia. Belloso tenía claro que en las filas del Partido Colorado encontraría terreno fértil para desarrollar sus ideas de un país que siempre igualara para arriba y que le permitiera salir adelante con dignidad a sus vecinos. Desde el muchacho abrazó la bandera de la justicia social. Inspirado vocacionalmente por el doctor Mauricio López Lomba, un joven médico francés que se asienta en Paso del Borracho para convertirse rápidamente en el empuje fundamental de crecimiento para la zona. Agua y Belloso es un ejemplo porque las tempranas adversidades que se le presentaron jamás pudieron lograr que cesara en la lucha por sus sueños. Logró lo que todos buscamos para nuestra vida, priorizar lo importante y mantener un fiel equilibrio. Construyó su familia y estudió y no cesó jamás.